Después de 36 días, los niños van a poder volver a pisar la calle. Que tengan ese espacio para salir, pasear, jugar, yo creo que eso es importante. Pero también es importante que estas salidas sean seguras. Con restricciones de distanciamiento social, intentando que sea en una zona cercana, evitando la zona de juego de columpios, porque al final es una zona de transmisión, y bueno, pues un poco evitando lo posible la transmisión. Y para eso los expertos recomiendan el uso de mascarillas y explicarles la situación que estamos viviendo. Hay que hacer las cosas haciéndolas bien. Para eso los niños necesitan que se les explique las cosas, que se den por supuestas cosas que a veces los mayores pues damos por hecho. Esta medida es acogida por los pediatras como un mensaje de ánimos para los más pequeños. Esperanza con cuidado y con atención y vigilando y siendo conscientes de la gravedad del momento. Y bueno, pues que es verdad que tenemos que dar pasos. Pasos hacia un, cada vez más cercano, fin del confinamiento.